Buenos días, amigas, amigos, pues con el gusto, con el placer, pero sobre todo con el honor de estar de nueva cuenta con todas y todos ustedes. El día de hoy me voy a permitir hablarles de seis conceptos, de seis, de seis modalidades que si las aplicamos en nuestra vida diaria, sin duda ninguna, que nos ayudarán a ser mejor hoy y todos los días. Primera, la primera, cultiva la bondad, la sabiduría y la amistad. Fijarse bien, cultiva la bondad, la sabiduría y la amistad. Busca, busca la verdad, la filosofía y la comprensión. Tercera, ama, ama las buenas maneras, el valor y el servicio. Cuarta, gobierna tu carácter, tu lengua y tu conducta. Quinta, aprecia, aprecia la cordialidad, la alegría y la decencia. Sexta y última, defiende, defiende el honor a los amigos y a los débiles. Si aplicas, amiga, amigo, estos seis conceptos, ten la seguridad que tu diario vivir será siempre un vivir fructífero, un vivir que te va a permitir, desde luego, superarte a ti mismo como persona. Así, así de sencillo.